un nuevo vídeo para mostrarle cómo quitar el switch o el cilindro de arranque este de una de dos caraba 1996 primero que nada hay que quitar los tornillos son los tornillos que van acá y de si se pueden dar cuenta y ya los afloje pero están aquí dentro miren ahí se puede ver aquí se puede ver el otro ya se los afloje previamente para que ya nada más aquí tiene una grapa acá y ya nada más se le jala y acá también aquí se quiere quitarle si les termo mucho quieren quitar esto aquí se les sale por aflojar el aquí aquí le deje las tres fotitos también y se sale entonces como te guste yo lo prefiero dejarlo así que nada más voy a quitar esto aquí tiene unos tornillos se pueden ver aquí están uno aquí están dos tres vamos a quitarlo sale miren aquí yo le estoy acabando de aflojar el último como estoy solo no está ayudando a nadie a grabar entonces ya lo aflojé para que salga pues como podrán ver ya lo aflojé y fue el último tornillo que quedaba ya lo saqué también viene después de eso viene como presión con las grapitas para quitar este vale pues se les estorba entonces ahorita vamos a proseguir a quitar esta esto que es lo de la luz del switch aquí tiene una patita que hay que jalársela y acá de por acá abajo si se acomodan si se puede ver ahí esta es la otra no le meten un desarmador se acercan a apreciar pero por ahí esta este lado se acercan a ver más abajo de la otra bueno esta se acercan a ver se acercan para arriba también así se sale miren aquí ya lo aflojé pero como le digo como no estoy con nadie más me está ayudando a grabar ya lo aflojé sale ahí están las patitas que les decía yo sino que se le hacen bien la presión entonces hay que quitárselo y para quitar el switch se le mete la llave la camioneta se le da vuelta casi todo ahorita desconecte la batería no hace ningún corte ni nada de eso entonces se le conecta pero a ver si la quieren quitar miren aquí tiene un un puntito con un desarmador el contenido humano pero es más seguro que un desarmador cuando yo le diste vuelta mira ya se presiona sale presiona un desarmador y un desarmador y así sale así es como sale el switch esto es lo que lo sostiene y es como va y ya tiene su forma dale aquí está así es como se quita el switch una Dodge Caravan y una 196 y pues para volver a ponerlo pues el mismo procedimiento nada más fíjate como va bien que quede bien la gomita esta y ya del nuevo por el momento esto esto es todo espero que les haya servido el video suscríbanse a mi canal CholoChu y peace out